¡Hola panditas! ¿Cómo están? Yo soy Andrea de Coffee Time Andy. Bienvenidos a un nuevo video. Oigan pues sí, como ya vieron en el título del video, también caí en manos del juego este de Among Us, si es que se dice así. Y la verdad es que apenas lo jugué, hace poquito he jugado, no sé, unas 10 partidillas, muy poquitas la verdad. Y he tenido bastante suerte, entonces yo lo considero suerte porque pues no había jugado. Entonces pues dije, ¿por qué no juego? Pues para mis panditas, entonces pues eso vamos a hacer hoy. Vamos a jugar en unas partidas de Among Us, pues de manera pública, a ver qué nos sale. Entonces pues me voy a hacer más para acá, para que ustedes aquí vean el juego, a ver si puedo acomodarlo o recortarme o no sé. Nunca he editado esto pues de manera gamer, entonces pues como no soy gamer, ¿verdad? Ya lo se dieron cuenta. Pues simplemente pues lo voy a jugar en la tablet y ustedes lo van a ver ahí, ya que pues no tengo una computadora y soy pobre y todo eso. ¿Verdad? Qué triste. Entonces pues sin más rodeos vamos a comenzar. Ok, entonces ahora sí ya van a ver ustedes ahí lo que estoy viendo en la pantalla. Vamos a poner Among Us. Y vamos a jugar obviamente pues en línea, de manera pública. Voy ya a jugar donde haya dos impostores. Todavía desconozco bien qué es esto. Bueno, pondré todo. Y vamos a jugar aquí con el Pepe. Aquí estamos en la sala, aquí estoy yo, siendo rosa con una cereza y me llamo Sayuri. Me hubiera puesto Coffee Time Andy, pero se me olvidó. Entonces me gusta mucho el nombre de Sayuri, entonces por eso lo dejé. Y aquí podemos escoger nuestro color. Ah, lo voy a escoger. Voy a hacer la roja con una cerecita. El sombrero me voy a quedar así. Una mascota no puedo ni disfraz porque hay que comprarlo. Entonces pues simplemente vamos a jugar. Estoy nerviosa. ¿Qué nos tocará? Vamos a esperar a que esto comience. Vamos, lleguen. Porque estamos nada más cuatro. Entonces tenemos que esperar a que llegue más gente. A ver si no se tardan. Ah, ahí llegó otro. El tamal. Llegó el tamal. Entonces estamos el Pepe, el Betty, el tamal. Mi jefa, Emilia. Le llegó otro. Bad Bunny. Bad Bunny. Peekat Mike. El pro. Uh, ya estamos ahora sí, los diez. Y vamos a comenzar. A ver si me toca impostora porque soy bastante buena. Bueno, he ganado. Ah. Bueno, soy tripulante. Entonces tenemos que ganar de todas maneras. Ok. No me vaya a matar este. Este nunca lo había jugado. Pero bueno. Vamos a hacer misiones. Dice aquí que... Hasta arriba. Aquí. En este cuarto está una tarea. Ay, aquí estamos todos. Ok. Tenemos que hacer esto. Y traspasar la información. Aquí estamos todos. Así que no creo que nadie me mate. Listo. No me mates. Oh, una calabacita. Ok. Mejor me voy con todos porque luego no quiero que me mate. Ahora hay que ir. No, el pepe no. Aquí, para acá. Ay, no. El pepe. Oh, no sabía que era. Ah, no. Pensé que iba a ser el pepe. Pero mataron a alguien. Mataron al Tamale y el pro. Hijo, pues yo no vi nada. Dice. Es un íntegro que fue el azul. Me voy a poner en serio. Te vi azul. Oh, no puedo. Ok. Entonces, pues nos vamos a gozar en lo que nos dice. Que fue el azul. Entonces, pues simplemente vamos a votar. Ya voté por el azul. Aunque la votación terminaba en muchos segundos. Se fue el cobarde. ¿Cómo que se fue? No, ahí sigue. Estamos confiando en esta persona que dijo que fue el azul. Sin embargo, no me consta y puede haber sido el azul cielo. Pero bueno, pues. Este. Ya votamos. Ojalá voten todos para que... Nada más falta que vote el azul. No, te vas a defender. Bota. Vamos a ponerle bota azul. En realidad está muy silencioso lo que es la sala, la partida. Bueno, el chat. Nadie dice nada. Solamente él está acusando, pues, al azul. Pero... Al azul dice que es el rojo. Pero como no menos consta y no dijo nada el azul. Pues ya votamos por el azul. Ok, vamos a ver. Ay, se fue el maldito. Pero sí era un impostor. ¡Ah! No manches. Decía que hay que ser impostores restantes. ¿Quiere decir que ya ganamos? Oh, oh. Oh, una emergencia. Una emergencia. Una emergencia. Fuga en el reactor. Tenemos que ir corriendo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? No sé. Estoy perdida. ¡Córrenme! ¡Pero tengo que llegar! Ah, ¿qué? Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Ya lo arreglaron, compañeros? Bueno, no sé. Pero... Creo que ya. Ya arreglamos el reactor. No me mates. Ok. En el laboratorio también hay aquí un caso. Vamos a ver dónde es aquí. ¡Oh! Ok. Híjole, me está siguiendo este. Pero ya no hay, ¿verdad? Si ya no hay impostores, ya gané. Bueno, hay que buscar esto. Las hojitas. Ay, no sé qué sea eso. Bueno, piedras. Animales. Piedras. Así. Uy, si había un impostor. Vamos a discutir. Vamos a poner. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta que el impostor votó. Dijo que era yo. ¿Por qué? Yo soy la roja. Pero no me di cuenta. Dice, no sé cómo se llama eso. Tamara abandonó la partida, chico. No, pues entonces no sé. Híjole, no tengo idea y no dan pista. Yo no vi nada, entonces. El roque y el blanco estaban juntos. Sí, sí, es. No fuimos Pepe y yo. Yo digo que es el verde oscuro porque está dando mucha explicación. Quien nada debe, nada tiene. Entonces, pues ya voté por el rojo. Diga por el rojo, yo soy el rojo. Por el verde. El Pepe votó. ¿Me pueden decir? Nadie te va a decir porque tú eres el impostor. Sí, definitivamente yo creo que sí debe salir. Votaron por el amarillo. No era una impostora. Pues es el verde. Es el verde, es el verde. No, ahora sí nos tenemos que quedar. ¡Ah! ¿Dónde está eso? Va a trabajar. Oh no, estoy perdida. Ah, ya me ubiqué. Oh, espero que mis compañeros lo hagan. Aquí está. No, no es eso. No, no, nos vamos a morir. No. Ok, no. Definitivamente el Pepe no es. Es el verde. Es el verde. Sí, es el verde. Votamos por el verde. Ok, ya votamos el Pepe y yo. Y el verde definitivamente es el impostor. Entonces pues lo vamos a sacar y de seguro vamos a ganar, espero. Adiós, verde impostor. Lo sabíamos. ¡Ganamos! Murieron muchos, pero quedamos yo y el Pepe. Entonces pues fue una buena partida, creo yo. Muy bien. Muy bien, vamos a jugar, pero me voy a salir de esta partida. Y vamos a jugar otra. Entonces. Ok, vamos a buscar, vamos a jugar de Sklyde con dos impostores. Y me voy a meter... Con Charlie. Ok, aquí estoy. Me quedaría así, entonces simplemente vamos a esperar a que lleguen los demás. Oh, está AMP3. ¿Será AMP3 la del canal? La del canal me da curiosidad. AMP3 eres la youtuber. Es que se llama igual que AMP3. A ver si sabe. Es que me equivoqué. Es AMP3. Dice que sí. No sé si sea. Esto es limpio, IC. No sé si sea, pero bueno, vamos a poner. A ver, recomienda... A ver, recomienda... Coffee Time... Coffee Time Andy. Es mi canal. Jejeje. Te sigo. ¡Ay, no se vio! No sé si sea AMP3. Pero bueno, ella es una chica que pues tiene bastantes suscriptores. Y pues, claro, hay muchas cosas de que hablar. Y pues sí, realmente yo la sigo. Sé que compra cosas en Prishos. Prishos, en la tienda. Y le gusta mucho la bebé Raebol y todo eso. Entonces, definitivamente sí la sigo. Ojalá recomiende mi canal. ¡Ay, dice qué! ¡No! ¡Otra vez soy tripulante! Bueno. Espero en el siguiente si me toque ser impostora. Pues bueno, vamos a ver... Lo que tengo que hacer. ¿A qué? Este Paradise me suena a qué? Me quiere matar. Pero igual y no, ¿verdad? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¡Ya mataron a alguien tan pronto! Uh, mataron a la MP3. Obvio, yo lo pongo en el video. ¿Quién fue? Vamos a ver si lo cumple la MP3. Dice, ¿quién fue? Dice uno que es el negro. Bueno, dicen dos que es el negro. La verdad es que pues... ¡Ah! Ya se fue el negro. Ok. Si se fue... No puedo votar por nadie si no sé... Dice que es el azul. En el azul. En el azul. Ok. No sé. Vamos a hacerle caso a la acusación del amarillo. Pero realmente, no sé. Dice que yo... ¿Yo por qué? No sé. No sabemos. No está insultando. Si es impuesto. Porque se pone la defensiva. Así que... Ok. Ya se terminó el tiempo. Vamos a proceder. Vamos a ver si lo sacamos. Ok. Hubo un empate. Entonces, pues no lo sacamos a nadie. Hay un impostor restante. Bueno. Vamos a cuidarnos del azul por lo que se anda diciendo. Pero... Aquí hay cosas que hacer. Presiona para empezar. Ok. ¡Ay, no! ¡Me va a matar! ¡Oh! Sabía que era el azul. ¡Me mató! ¡Me mató el desgraciado! ¡Y es el azul! ¡Maldito! Ok. Soy un fantasma. Y no pude... Todo por no hacer esta mujer tarea. No sé qué hacer. Todavía pude ayudarle a mis compañeros, creo. Aunque esté muerta. No entiendo esta tarea. Pero bueno, vamos a ver. Realmente creo que no puedo hacer nada siendo fantasma. ¿Ganarán mis compañeros? Nadie ha reportado mi cuerpo. ¡No! Nos ganaron. Y mataron a un impostor. Qué raro. ¿Por qué un impostor está muerto? Bueno. Y bueno, pues si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta. Y no olvides activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Entonces pronto nos vemos jugando Among Us. O si quieren que juegue otra cosa, dale like. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.